El 4 de agosto de 2011 fueron asesinados Carlos Llanos, su esposa Silvia Parco y su hijo de tres años de edad. Este triple crimen fue cometido por sicarios. Ya en las investigaciones se conoció que la autora intelectual del hecho fue Carolina Llanos, pareja sentimental de Galo Tito Lara Yepes, exasambleísta de Sociedad Patriótica. Cuatro meses después fueron detenidos tres hombres, en ese entonces considerados presuntos autores materiales del triple crimen. El 17 de enero de 2012 fue detenida Carolina Llanos Romero. El 21 de abril de 2012 judicialmente el entonces legislador Galo Lara es vinculado al caso. El 18 de julio de 2012 rinde su testimonio Alex Sedeño, amigo de la familia asesinada. Esta declaración fue considerada clave dentro del juicio. Cuatro días después se dispuso la prohibición de salida del país de Lara. En agosto de 2012, en primera instancia, el juez del Tribunal de Garantías Penales, José Robalino, sentenció a Carolina Llanos a 20 años de cárcel y absolvió a Galo Lara. Tiempo después, la sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia desechó el recurso de apelación interpuesto por la acusada y además sentenció a Galo Lara a 10 años de prisión, en calidad de cómplice. Este dictamen se dio el 2 de septiembre de 2013. Tras este fallo, Galo Lara viajó a Panamá. En dicho país fue detenido durante 24 horas. En el mes de septiembre también familiares de las personas asesinadas estuvieron en Ciudad de Panamá. El objetivo, entregar una carta personal a la Cancillería y así evitar que se conceda el asilo político a Lara. Sin embargo, al siguiente mes el gobierno panameño le otorgó el asilo. En junio pasado Lara fue detenido en la provincia panameña de Santiago de Veraguas, donde residía tras la decisión del expresidente Ricardo Martinelli de revocarle el estatus de asilo. Al momento la Corte Suprema de Justicia de Panamá analiza si extradita o no a Galo Lara.